Te necesito, coño. Te voy a pedir un favor personal. A ver. Que ayudes a Carmen. Que trabajes con ella. Que la enseñes. Bueno, haré lo que pueda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú estás marcando? ¿Estás bailando? ¿O qué haces? Lo estoy intentando. ¿Lo estás intentando? Pero si me lo estás haciendo todo igual, no tiene ningún color el paso que haces. Sepárame los tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un, dos, un, dos. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero ¿qué te pasa? No estás concentrada. Te está comiendo Cristina en todos los ensayos y eres tú la que te tienes que comer a Cristina. ¿Me entiendes? ¡Vamos! 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 ¡Cómeme! ¡Así va! ¡No me pierda los ojos! ¡Así va! ¡Va! ¡Mejor! ¡Mejor! ¿No lo notas tú misma? Claro que lo noto. ¿Y por qué no lo haces así siempre? Me tengo yo que destrozar. Yo. Y luego tú. Eres la Carmen. Eres la Carmen, créetelo. Si no te lo crees tú, ¿quién se lo cree? Tú tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? ¿Cómo que tranquilo? ¿Lo voy a hacer? ¿Sí? Ya verás. No, no, lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Claro que lo vas a hacer. Pero ahora, vamos compadre. Tú sola, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Así! ¡Va! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Muy bien.